Bueno, pues estamos en Agón, soy Salf Medina y soy productora de aceite de oliva virgen extra y mi marca se llama Salf y Sal. Soy la cuarta generación de una familia agrícola, nos dedicábamos a vender de manera a granel la materia prima, en este caso las olivas, pero hice el curso agroalimentario del gobierno de Aragón de emprendimiento y decidí que podíamos darle un valor añadido a la cadena transformando nosotros mismos y haciendo un producto de calidad, un aceite de oliva virgen extra premium de la variedad Zempeltre que es la autóctona de Aragón y así empezó todo. El medio rural básicamente está en mi ADN porque yo soy de Agón de toda la vida, aunque he estado 16 años viviendo fuera, he decidido volver también para emprender mi negocio, continuar con el legado familiar y sobre todo los beneficios que tiene en muchos casos es que aparte de que es mi vida, está todo el mundo de tu alrededor, eres como una gran familia. Entonces, cada cosa buena o mala, pues todos te ayudan también. ¡Gracias!